Una frase anónima que encontré decía de la siguiente manera, aún la noche más oscura es vencida por el amanecer. Hoy vamos a ver Lamentaciones capítulo 3 y espero que sea de gran bendición. Así que te invito a que tomes tu Biblia y al finalizar de este video puedas leer todo el capítulo, puedas estar viendo cómo Dios habla a tu vida y de esta manera podemos ir teniendo un hábito de lectura bíblica. Si no te has suscrito al canal puedes hacerlo ahora, te invito a que des un me gusta, un comentario, esa dinámica nos ayuda a llegar a más personas y si no te has suscrito dale a la campanita y de esa manera a las notificaciones todas para que nos acompañes de lunes a viernes. Vamos a empezar. Estamos viendo los capítulos de Lamentaciones y nos damos cuenta en la cual este capítulo es un poco diferente, si bien lleva una manera acróstica también, pero tiene detalles que simulan como si un hombre está en aflicción. Jeremías está escribiendo desde una perspectiva de un hombre que mantiene una aflicción plenamente. Dice el versículo 1, Hace breves comentarios, hace breves líneas y así pasa a un siguiente pensamiento. Y uno de los pensamientos que me llamó la atención, creo que es uno de los versículos también más conocidos de la Biblia, es el versículo 23, pero vamos a ver del 22 en adelante. Dice, Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y constantemente hemos escuchado, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y hemos repetido eso. Ahora, ¿qué significa realmente? Empieza en el versículo 22, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aún en el castigo más severo, aún en la corrección más severa, Dios tiene control y tiene misericordia. Él revela su misericordia. No porque esté haciendo el juicio va a perder la misericordia. En ese aspecto Él es un Dios justo. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que aún, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La paga del pecado es la muerte, pero Dios sigue dando esperanza y Dios sigue dando oportunidad. No es licencia para pecar, no es licencia para pecar, es simplemente que nos debemos dar cuenta que aún en medio de la noche más oscura, en medio de la tormenta más grande, Dios tiene misericordia de nuestras vidas que no hemos fallecido. Me encanta que dice, nuevas son cada mañana. El amanecer trae la vida. El amanecer trae ese nuevo despertar, esa nueva dinámica, esa nueva oportunidad, esa página dándose la vuelta para poder darnos la luz y poder resplandecer nuestros caminos para poder saber dónde caminar. Por eso ese lema o esa imagen me encantó mucho. No hay noche más oscura que no pueda ser vencida por un amanecer. Qué lindo que nuestro Salvador nos muestra también eso en Mateo capítulo 28, versículo 1, donde nos dice que Él en el momento que iba a resucitar era de mañana. En el amanecer, muy temprano, fueron las mujeres y en el amanecer se dio ese momento tan espectacular de la resurrección. Nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la confianza de que nuestro Redentor vive, porque en un amanecer dio la esperanza. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ahora tener esperanza y decirle, Señor, dame tu esperanza. Quiero que el amanecer venga a mi vida. Quizás has pasado la noche más oscura, quizás has pasado la noche más oscura, pero no te preocupes, aún las noches también pasan, aún las tormentas también pasan. Lo que tienes que confiar es en el Redentor, que en un amanecer Él venció la muerte. Si necesitas esperanza, este es el tiempo de decirle, Dios, necesito que venga el amanecer a mi vida. Necesito que tu luz resplandezca en mi corazón y en mi mente. Dame tu amanecer, Señor. Dame tu esperanza, Señor. Señor, sé que cada mañana puede ser una mañana que empiece y que pueda ser diferente. Oremos. Señor, ¿cuántos hemos transitado muchas noches oscuras? ¿Cuántos están transitando una noche oscura? Pero la confianza que podemos tener es que cada mañana nuevas son tus misericordias. Señor, si hay alguien que está pasando una noche oscura, recuérdale, también el amanecer vendrá y rayará el alba y, Señor, tú brindarás tu luz. Pero la luz más importante es la que tiene que venir a sus almas, la luz de la esperanza de su salvación. En esa debemos de confiar. Ayúdanos a permanecer firme en cada momento, en tu luz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Lee todo el capítulo y dime cuál versículo ha bendecido tu vida también. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias.